Y son muchos los que vienen todos los días. Ellos ya saben que yo les pongo el sucemo. Vienen en la mañana a desayunar y vienen en la tarde. Es una casita sencillita como pude, yo se las hice. Pero miren, ellos allí se alimentan. A todos estos niños yo les compro comida. Es la creación del Todopoderoso. 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 Gracias. Gracias. Gracias.